Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En este nuevo video les voy a estar mostrando muebles y artículos de decoración de Easy y de Koto. Si aún no se suscribieron al canal, los invito a suscribirse que es totalmente gratuito. Empezamos el recorrido por Easy y si bien venden otro tipo de artículos, los que les voy a mostrar, como les dije al inicio, son muebles y artículos de decoración. Si están buscando escritorios, actualmente Easy tiene un 20% de descuento y este escritorio, que es muy lindo para niños, sale 59.120 pesos. Este juguetero sale 103.000 pesos. Este escritorio infantil es el mismo que les mostré al inicio, pero con otro diseño. Y este escritorio, que es de color símil madera y negro, sale casi 159.000 pesos. Este escritorio, que es como para adolescentes, sale 83.200 pesos. También van a encontrar sesiones muy lindos, como estos, que tienen 6 cuotas sin interés, con la tarjeta Senkosud. Este escritorio fue uno de los que más me gustó y me pareció muy linda la lámpara que tiene, pero la lámpara no tenía el precio. Y el escritorio sale 121.000 pesos. Esta mesa redonda sale 150.000 pesos. Y mide de diámetro 1.20. Y si están buscando espejos, les muestro estos que van a encontrar en Easy. Son largos para que puedan ver completo el look que tienen puesto. El de 1.54 sale casi 65.000 pesos. El que mide 1.20 sale casi 40.000 pesos. También van a encontrar modelos de almohadones muy lindos, pero los más económicos salían aproximadamente 10.000 pesos. Y van a encontrar también almohadones de hasta 26.000 pesos. En la segunda parte del video les voy a mostrar los artículos de Cotto, pero los almohadones no se los muestro en este video porque ya se los mostré en un video anterior. Que si aún no lo vieron, les voy a dejar el link en la descripción porque les muestro las ofertas de Cotto. Y miren qué hermosos espejos. Este redondo sale 84.000 pesos. Si tienen la tarjeta Mundo Experto de Easy, van a tener aproximadamente un 10% de descuento. Este organizador para frutas o verduras sale 35.000 pesos, pero actualmente está en oferta y el precio es de 25.000 pesos. Este otro no está en oferta y sale casi 37.000 pesos, pero vienen colores como rosa, verde o creo que celeste. Y si están buscando estantes para decorar, poner libros, macetas, estos salen 9.000 pesos. Y este placar con este espejo enorme sale 718.000 pesos o en 6 cuotas sin interés, 119.000 pesos. Y mientras les continúo mostrando otros artículos que también venden en Easy, por favor escríbanme en los comentarios y cuéntenme qué otros lugares o qué otros artículos les gustaría que les muestre en los siguientes videos. Estas cajonetas salen casi 84.000 pesos. Y este zapatero 32.500 pesos. Este placar de estilo nórdico fue el que más me gustó y sale 320.000 pesos. Aunque van a encontrar otros modelos más como este que sale 287.000 pesos. Este otro zapatero sale casi 20.000 pesos. Y esta cama diván sale 154.000 pesos. Y si están buscando lámparas colgantes en Easy, van a encontrar una gran variedad de este artículo. Como estos que son más de estilo industrial. Y el más económico sale casi 12.000 pesos. Este otro modelo de lámparas colgantes que es de plástico, sale 15.000 pesos. Y si miren Pinterest, seguramente vieron este tipo de lámparas. Las más chicas, que son las más económicas, salen 20.000 pesos. También les comento que en Easy van a poder encontrar distintos modelos de sogas. Como ven, van a encontrar una regla metálica para poder medir el largo de la soga. Y con esta herramienta van a poder cortarla. Pero les recomiendo que se lo pidan a una de las personas que trabajan en Easy. Y así terminamos este recorrido por Easy. Y les voy a empezar a mostrar los muebles de Cotto. Estos sillones me parecieron muy lindos. Los precios no son de los más económicos, al contrario. Pero se los muestro por si querían saber cuál era el precio aproximado de estos artículos. Y esta mesita sale casi 95.600 pesos. Si buscan modulares, este de un cuerpo sale de 50.500 pesos. Y el de dos cuerpos, 76.000 pesos. Y los días miércoles y jueves van a tener un 15% de descuento en sus compras. Y así abonan con la tarjeta de Cotto. Y estos sillones que son de plástico y que están muy en tendencia salen casi 31.000 pesos. Y estos comedores que están viendo se venden por separado las mesas de las sillas. Miren que lindo este desayunador. La mesa sale 64.329 pesos. Y las banquetas 35.400 pesos. Y esta mesa rectangular de 1.60 de largo sale 211.000 pesos. Esta biblioteca blanca sale 65.000 pesos. Al igual que esta otra biblioteca que es de dos colores, pero también tiene el mismo precio. Y si buscan placares, este que es de tres puertas sale casi 130.000 pesos. Y ya se vean. este organizador de cocina que también incluye un frutero verdulero sale solo 53 mil pesos y ahora sí estamos llegando al final de este vídeo que espero que les haya gustado mucho si es así no se olviden por favor dejar su me gusta también un comentario y de suscribirse al canal si aún no lo hicieron y ahora sí me despido hasta el siguiente vídeo si dios quiere espero que tengan días muy bendecidos